Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta super rica. Mtsummen sandwich o mtsummen de forma de sandwich. Una receta de verdad muy muy rica, deliciosa y fácil para hacer. Para los ingredientes que vamos a utilizar son Primero necesitamos la masa de mtsummen que hemos preparado antes. Voy a dejar el link del vídeo abajo con los ingredientes. Una cebolla grande que hemos cortado muy pequeña. Tres huevos cocidos. 140 de mortadela. 70 gramos del queso mozzarella. 70 gramos de aceitona sin hueso que hemos picado muy bien. Un poquito de aceite. También necesitamos una cuarta cuchara de sal, una cuarta cuchara de pimienta y una cuchara pequeña de picante opcional. Para la gente que no le gusta el picante o tiene niños, podéis quitarla. Bismillah empezamos. Cogemos una sartén, echamos la cebolla. Un poquito de sal. El aceite. Y friemos la cebolla muy bien. Y luego con la ayuda de un poquito de aceite, formamos bolas pequeñas de la masa. Y la colocamos sobre una bandeja que hemos untado con poquito de aceite. Y cuando la terminamos, la tapamos y la dejamos reposar unos 5 minutos. Después rallaremos los huevos. rallaremos también la mortadela de la misma manera. Añadimos también la cebolla frita. Y el atún que hemos escurrido del aceite. Y las especias. Mezclamos todo y la reservamos. Ahora pasamos para rellenar nuestros mzmen. Primero cogemos una bola y la estiramos. La untamos con un poquito de aceite y la estiramos muy fina de esta manera. Luego la untamos con un poquito de mantequilla fondida. Polpurillamos con un poquito de semola. Y la doblamos. Montamos un poquito también de mantequilla otra vez. Y la untamos. Y la polpurillamos con un poquito de semola. Y la polpurillamos con un poquito de semola. Hasta que obtengamos un cuadrado. Voy a repetir. Y la otra vez. Es importante que estiramos la masa muy fina. Para que los mzmen salgan muy hojaldrados. Y voy a seguir de la misma manera hasta que termino toda la masa que tengo. Una vez terminado. Cogemos la primera mzmen. La estiramos un poquito de esta manera. Y luego ponemos el relleno. Ponemos un poquito del queso encima. Y la cerramos. Y la cerramos. Voy a repetir. Cogemos un cuadradito. La estiramos un poquito. Ponemos el relleno de esta manera. Un poquito del queso. La doblamos. Hasta que obtengamos un triángulo. Y luego la cerramos. Y la metemos en una sartén caliente. La aplastamos un poquito. Y cuando está un poquito durada por abajo. La damos la vuelta. Y cuando está doradita de los dos lados. La quitamos. Y ponemos otra de la misma manera. Y ya tenemos como veis nuestro mzmen listo. Está súper rico. Delicioso. Crujente por fuera. Espero que os guste. Suscribiros al canal. Darle a like. Y hasta la próxima receta. Inshallah. Ahora. Antes de cerrar el video. Voy a partir una. Para que veáis como está. Por dentro. Aunque están calentitos. Voy a partir una. Enshallah. Voy a partir. Así. Ven.